Los trabajadores de un centro comercial se encuentran con mucho miedo pues han sido testigos de momentos paranormales con una niña fantasma. Cuentan que al finalizar la jornada de noche se pueden ver pequeñas huellas de manos en las ventanas, pero alturas que inimaginablemente podría alcanzar un niño. También los trabajadores han sido testigos de sus apariciones por la plaza. Lo curioso es que la niña siempre aparece cuando una persona está sola. Dicen sentir la presencia de alguien más, aunque las cámaras no se observe a nadie, afirman sentir un frío extraño. Escuchar una risita burlona e incluso ver una niña de 3 a 5 años que nos mira fijamente a los ojos. Se escuchan ruidos, se ven sombras pasar de un lugar a otro y hay quien se atreve a jugar con ella. ¿Tú te atreverías a pasar una noche en este centro comercial o salir muy tarde de él? Yo soy Annie Ponce, aquí asustan. No olvides suscribirte, darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21. Gracias.